Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a construir una calculadora que suma, pero validando las entradas. Entonces, es un programa simplemente que suma un dado, preguntándole al usuario, dos números, y luego entregar la suma de ellos. Pero hay que validar la entrada que entregue el usuario, es decir, que si él entra algo que no sea un número, en este caso entero, entonces que el programa pueda salir y dar el mensaje, la entrada es no válida o no es un entero. Entonces, decimos primero, creamos la variable primer número, primero, y con input, la función input, preguntamos, pues entre, o le pedimos al usuario, entre el primer entero. Entonces, le dejamos espacio, y también generamos entre el segundo, entonces simplemente copiamos este, control C, control V, y ya aquí le ponemos segundo, y ya aquí le ponemos entre el segundo. Entonces así el otro no va a entrar, pero siempre como cadena de caracteres. Entonces, con un ciclo condicional, bueno, con try, except, intente a primero, cambiarlo por int de primero, para convertir esa cadena de caracteres en un entero. En el caso de que sí lo sea, a través de la función int, y luego escribe except, except, entonces en el caso de que no lo sea, dos puntos, pues haga que primero se vuelva una cadena de caracteres como, hola, sencilla, para poder que nos indique si hubo algún problema. Entonces, de haber un problema, eso que entró el usuario, que no es un entero, entonces lo vuelva una cadena conocida. Y lo mismo hacemos para el segundo. Entonces, control C, y lo mismo hacemos para el segundo. Y aquí le ponemos segundo, segundo, segundo. Segundo, y segundo. Segundo. Y luego que ya tenemos esos dos, ya luego le preguntamos, bueno, pues, en el caso de que si primero es igual a hola entonces debe ser que hay un problema, entonces imprima print imprima el número ingresado de nuestro entero el número ingresado ingresado no es un entero bueno, aquí le ponemos y lo que haga también el programa es salir exit y lo mismo hacemos por el segundo entonces control C para el segundo este ciclo condicional y cambiamos entonces aquí segundo es igual a hola entonces ingresa que el número es un entero y salga y ya en el caso de que las cosas salgan bien pues la calculadora le pedimos que imprima que imprima pues la suma de los dos números es dos puntos espacio coma primero más segundo entonces ahora sí probamos nuestro programa entramos un número por ejemplo el uno y luego el dos y vemos que la suma nos da tres y vemos como lo hace muy bien así aprendemos a validar ahora miremos cuando no cuando efectivamente no le entregan un entero por ejemplo la A entonces él dice entre el segundo bueno pues vamos a ver que ahí si lo pusieron bien entonces él dice que hay un type error y dice y nos da el mensaje el número ingresado no es un entero vemos como él si valida la entrada y ahora miremos si el error está en el segundo entonces cuando hacemos el exit tenemos que restaurar y volvemos y ya vamos al segundo entonces bueno en el primero pongámoslo bien y el segundo pongámoslo mal pongámoslo en la B y ya él nos dice ah pues el número ingresado no es un entero y nos da un type error y nos dice que el kernel pues the kernel crashes while executing code in the current cell or a previous cell please review the code in the please review aquí nos dice que por favor revise el código please review the code in the cell to identify a possible cause of the future click here for more info view Jupiter log for further details muchas gracias